Primero fueron los pollos, huevos y ahora son productos plásticos que no pueden entrar a Haití. El embajador de esa nación asegura que son buenas las relaciones comerciales entre los dos países y defiende las medidas adoptadas. Las bolsas negras están contaminando no solamente las aguas maitinas haitianas, sino también las de la República Dominicana, de Cuba y también de Jamaica. Los desechos plásticos están llegando a las playas de todos nuestros países. El gobierno quiere que los productores pongan el adjetivo porque el plástico no es biodegradable. Tras una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, Fritz Zineas pidió a la prensa nacional no complicar la situación. De su lado, Morales Troncoso no descartó acudir al arbitraje internacional. Los industriales están recomendando que vayamos a la OMC y es un proceso normal, señores. ¿Podría entonces la República Dominicana llevar a Haití a la OMC? Es probable, es probable, estamos estudiando, se puede armar el caso de la OMC. Nosotros nos han llevado, eso no es una... y ahí hay un panel y a través del diálogo llegamos a las... La propuesta del sometimiento surgió del sector industrial. El presidente de la Asociación de Industriales, Herrera, insistió en que el país debe someter al arbitraje internacional el conflicto comercial con Haití. Representantes de otros sectores empresariales y funcionarios de industria y comercio reconocen que acudir a la OMC es un recurso, pero primero debe agotarse el del diálogo. Es muy bien que se podría llevar ante la OMC, pero también nosotros necesitamos hacer ese movimiento diplomático y esos acuerdos también, porque en una negociación se trata de que dos ganen, uno y otro. Entonces la República Dominicana debe de ganar y Haití debe de ganar y esa balanza siempre debe de buscarse. Cuando en un país se trata de que solamente un lado de los dos gane, se rompe el comercio. Hablando de que se entiende la gente, entonces yo entiendo, hay una comisión bilateral, hay todo un esfuerzo, hay muchas reuniones que se han estado teniendo fuera de la luz pública, ¿no? Y yo entiendo que en búsqueda del interés está en armonizar intereses. Obviamente es una situación compleja. El viceministro de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, asegura que las pequeñas y medianas empresas han sido afectadas con las restricciones comerciales por parte de Haití. Susana Fleta, Informativos de Leantillas.